¡Pepa! Soy Pepa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! Las vacaciones de Lucas. Los abuelos cerditos se van de vacaciones. Van a llevar a Lucas el oro a la casa de Pepa y George para que lo cuiden. ¡Hola a todos! ¡Hola abuelo cerdito! ¡Hola abuelo cerdita! Lucas está muy emocionado por sus vacaciones con Pepa y George. ¡Hola Lucas! ¡Hola Lucas! Lucas el oro repite lo que los demás dicen. ¿Qué hay en el equipaje de Lucas? Es la comida de Lucas. George, ¿adivina qué es lo que más le gusta comer a Lucas? Pastel de chocolate. No, no es pastel de chocolate. A Lucas le gustan las semillas. ¡Semillas! ¿Lo puedo dar de comer abuela? ¡Por favor! ¡Claro que sí! Es muy importante no darle a Lucas mucho alimento. Sí, abuelo cerdito. Abuelo, ¿Lucas puede salir de la jaula? Sí, pero debes cerrar todas las puertas y ventanas para que Lucas no se escape. Sí, abuelo cerdito. Adiós, Pepa. Adiós, George. Adiós, abuela cerdita. Adiós, abuelo cerdito. ¡Aaah! ¡Adiós, abuela! ¡Adiós, abuelo! ¡Aaah! ¿Quieres una taza de té? ¡Aaah! ¿Quieres una taza de té? George tiene las semillas de Lucas. George, son muchas semillas. Lucas engordará mucho y explotará como un balón. ¡Pum! ¡Aaah! ¡Explotará como un balón! ¡Pum! ¿Qué es ese ruido? ¡Helado! ¡Helado! ¡Hurras! ¡Ay, no! ¡George olvidó cerrar la jaula! ¡Ah! ¡Ah! ¡Helados! ¡Helados! La señora coneja vende helados. Hola, mamá cerdita. Hola, señora coneja. Cuatro helados, por favor. Gracias, señora coneja. George, olvidaste cerrar la jaula. Ahora Lucas se va a escapar. ¡No te preocupes, Peppa! Estoy seguro que Lucas está adentro. Lucas no está aquí. ¡Ah! ¡Hervimos a Lucas! El abuelo y la abuela van a estar muy tristes. Tal vez... Tal vez esté volando por el jardín. Miren, ¿qué es eso? ¿Qué dio mamá cerdita en el jardín? ¡Ah! ¡Es Lucas! ¡Hurras! ¡Ah! Pero, papi, ¿cómo vamos a hacer para bajar a Lucas el árbol? ¡Ah! No te preocupes. Lo voy a rescatar. Ven aquí, Lucas. ¡Ah! ¿Quieres una taza de té? ¡Ah! ¡Ay, no! Lucas vuela más alto. ¡Ay, no! Ten cuidado, papi. No te vayas a caer del árbol como siempre lo haces. No pasa nada, Peppa. Tendré mucho cuidado. Ven aquí, Lucas. ¡Ah! ¡Semillas! Me pregunto a dónde va, George. George tiene las semillas de Lucas. A Lucas le fascina comer semillas. ¡Ah! George bajó a Lucas el árbol. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué es ese ruido? El teléfono móvil de papá está sonando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hola? Ah, abuela cerdita. ¡Hola, papá cerdito! ¿Me comunicas con Lucas? Sí, por supuesto. ¡Hola, Lucas! ¿Disfrutas tus vacaciones? ¡Hola, Lucas! ¿Disfrutas tus vacaciones? Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Por Candian y Dubbing Studios. No es un muy mejor lugar. ¡Muy bien!